Encabeza la lucha contra los marcianos, un hombre a quien el destino ha hecho indestructible, su nombre. A este forro de Carlos de Turgis, se llama... Esta es la voz de los marcianos. Sabemos que pueden oírnos terribos. ¡Carlufo! ¡Nano, nano! ¡Carlufo! Espero que traigas algo de verdad, Carlos. Enano, enano. Siempre traigo de verdad. Siempre son pelotudeces que vos te imaginás, que otros como vos creen que vieron. Y si yo no lo veo es porque no estoy preparada. Es ciencia. Ojo, Carlos. Todo lo que traigo es ciencia. Discúlpame. ¿Cómo se saluda? Gobierno de científicos. No me sale. El saludo. ¿Vos qué decís? Enano, enano. No, nano, nano. Nano, nano. Es así. No es gracioso. Pero no me sale. Nano, nano, nano. Seriano, Carlos. Mira, es tan así lo que decís que hoy te traigo lo que sería un caso testigo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que personas... ¿Pueden escuchar al compañero? Estamos con nano. Sin molestar. ¡Ni, ni, ni! ¿No se los dos boludos? ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Ni, ni, 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 ni! ¿Vos sabés que me parece que no es esta sección para este programa? ¿Por qué vos sabés que tenés que estar en otro lugar? Sí, me parece que me... Un programa a la noche. Sí, con Rocio. Con Rocio. A mí me encanta. Que seguramente no me va a decir enano y na, 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 na. A mí en ese programa no se burlan, al contrario, se creen todos, todos. ¿Vos decís, vi un ovni en ese programa? Y viene otro y te cuenta otra historia y la crees más que la anterior. ¿Cómo? Y salió y estaba la muerta. Y se juntan los domingos en el parque a las ocho y media de la mañana a contar y a mirar. Yo te creo. Y bueno. ¿Querés agradecer igual que sos? Lo que quiero decir... Terminada. Lo que quiero decir es que traigo un caso, Elizabeth. Sí, dale. Dámelo. Que es un caso testigo. ¿Por qué lo tomo como caso testigo? Porque es algo que le pasa a una persona común. Y eso es lo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Que de repente, en un día normal, de su trabajo normal, el tipo, a partir de un hecho, tremendo hecho que voy a relatar y tengo los audios, le cambió para siempre la vida. De una persona normal como nosotros. ¿Quién es ese señor que se ve al lado tuyo? Ese señor es nada menos que Julio Plattner. Mirá qué destino. Llamarse Plattner, ¿no? ¿Como un planet? Como un Plattner, como un plato volador. Julio Plattner, en el año 1983, trabajaba en una casa de venta de semillas en el campo, en la localidad de... En la forrajería. No, no. Él no tenía el negocio de forrajería. Vendía semillas. Ah, me gusta lo que tiene forrajería, que tiene la chata afuera. El perfume que hay. Ay, todo. Perdóname, Carlos. Compraba y vendía semillas a los campos. Iba a los campos y vos le pedías tantos... ¿Y qué está mirando el plato volador que llega? Ahora te voy a decir. En la localidad de Winifreda, en la provincia de La Pampa, el 9 de agosto de 1983, a las 19 horas, Julio se aprestó a retirarse del establecimiento de Antonio Fischer, cuando al salir del campo, en la tranquera, aparece una luz muy potente y lo que sigue fue esto. Apareció acá, sobre esto. Inclusive estas plantas estaban quemadas acá, bueno. En candela, yo me cubro la vista con las dos manos. Pero suena normal, ¿eh? Y bueno, en un... Ahí ya después no me acuerdo más nada, sino que simplemente aparezco dentro de algo, aparezco en un lugar donde, bueno, recostado en una camilla... Se lo chupan. Alrededor mío. Ah, mirá. Mirá los seres alrededor de él. Eso lo dibujaste vos, Carlos. No, lo dibujó él. Lo dibujó Julio. Pero lo abdujeron y se la... Lo abdujeron y le hicieron... Eso es lo que yo comprendí. No, no. Lo abdujeron y de ahí en más le hicieron como estudios, análisis. Vamos a escuchar la segunda parte. Por favor, segunda parte. En el primer momento, yo quise preguntarle qué es lo que... lo que había pasado, qué pasaba conmigo. Eran una estructura de aproximadamente, serían unos 65, unos 70 de altura. El aspecto era normal. ¿Como un carro? Solamente la cabeza, la cara, los ojos, porque estaban cubiertos con un traje, como si fuera un traje de un bus, digamos, los que utilizan para bucear eso. Sí. Bueno, yo lo que vi, las manos, y eso era normal. Lo que no era normal eran los ojos. Los ojos, la boca. Y la cara estaba cubierta todo. La boca era muy fina, no tenía labio, la cara, las orejas, bueno, eran chatas, no se veían. No se veían. Y los ojos eran muy grandes y sobresalían para afuera. Ojo de vaca. Mirá lo que se ve perfecto, digamos. ¿Quién no cree es porque no tiene ganas de creer? Porque es perfecto, es prácticamente una foto. Si lo estás viendo en YouTube, en Pop Radio 101.5, te das cuenta de que es un extraterrestre. O puede ser tu primo también. O alguien con un problema de tiroides también. Pero lo que digo es... Recalco que es una persona normal que iba a hacer una venta y... Y en los campos se ve. Y le pasa esto, o sea... Ahora, que lo abdujeran. Preguntas. Sí. Porque vos sos una persona que ha estudiado. Sí. Vos tenés el carnet de ufólogo. Desde que sos chico tenés una cara de nene, tendrías 14 años. 16. 16. Bueno. Puede ser, pregunto... Con cuidado, Elisa. No, no, se lo voy a preguntar tranquila. Puede ser que... O sea, evidentemente no podemos ser los únicos en el universo. Esto es totalmente de acuerdo. Es más la probabilidad de vida que las que no. Totalmente. Ahora, puede ser que a esta gente, a los que se le aparecen, que los abducen, que después lo dibujan, que cuentan, que cómo que él se despierta, que está en una camilla, ¿puede ser que haya algún trastorno mental? Puede ser. ¿Sabés qué sucede? Que le pasa a mucha gente. O sea, son muchos los avistamientos diarios. Ya lo sé, pero digo, pero recordemos que cuando alguien avista, después siempre, si hay alguno con una preponderancia, que su cabecita, nada, haga relatos, o cree relatos en los que cree, inventa relatos en los que termina creyendo, es como, viste, hoy hablábamos de las brujas, las brujas de Salem. Cuando las brujas, uno empieza a sentir los efectos, creen todas las demás, es como una imitación, a veces, que sucede. Puede pasar por imitación. Eso que vos llamaste, mucha gente, a la vez, digamos, lo que sucede es que hay muchos que sí, que deben ser casos, de gente que se los inventó, o creen que pasó. ¿Por qué a él le creemos y a otros no? Porque hay una... ¿No viste el dibujo que hizo? Volvemos a poner el dibujo anterior, de los cuatro que lo estaban... Lo que pasa es que vos corroborás con los distintos casos, lo que él dice, lo dijo mucha otra gente también, y los dibujos que hace, lo dibujaron otras personas también. Claro, pero también, ¿cómo se llamaba el de los que...? ¿Pavio Serpa? No, antes, estoy hablando de... Carsagan. Claro, pero no, Carsagan nunca dibujó esto, chicos, Carsagan era serio. Pero fue uno de los pioneros de la vida fuera del planeta. ¿Puedo aportar algo? Carlos, si me permitís, Elizabeth. Por favor. Yo quiero decir que hay gente que se está manifestando en YouTube, y dice, Carlos, maestro, avisté en la costa también luces con movimientos raros, dice Sebastián de Rosa. No estamos solos, dice Paula Cinelli. Cuando se le aparezcan a los incrédulos, me voy a reír mucho, dice la gente. Carlos, sos nuestro ET. Es muy necio pensar que somos los únicos seres en el universo. Hay realmente una manifestación, vos carlufo, impresionante en YouTube. Quiero terminar con los audios, porque este hombre les pregunta en un momento, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué me van a hacer? O sea, porque todo pasa muy rápidamente. Y le contestan así, en forma telepática. En un momento yo quise preguntar, ¿qué iban a hacer conmigo? ¿Qué era lo que querían? Eso es lo que yo pensé preguntarle. En un instante me respondieron en forma telepática. Sentí la respuesta que no me asustara, que no iba a pasar nada, que había miles de casos como mí. Telepáticamente le contestan. También se repite eso. Pero todas las historias son iguales. La mayoría son todas iguales. No coinciden a veces con los mismos tipos de seres. Hay distintas tipologías de seres y hay distintos seres en el universo. Acá vienen varios distintos... ¿Por qué le llega a algunos y a otros no? A este hombre le pasó de casualidad. No es que sea un elegido. Justo en ese momento, apareció en el lugar justo en el momento indicado. No todos los avistamientos terminan en abducciones. O sea, escuchemos la cuarta parte de esto. Por favor, qué impresionante, qué increíble, qué maravilla lo que estamos escuchando. Único. En un momento uno se acercó, que estaba enfrente, me tomó la mano, me tomó la mano así. Tocámela por dos. Sí, esta. Y había otro... ¿Cómo crees? Dos, uno en cada lado mismo. En el primer momento me colocaron acá en la mano un aparatito. Uy, lo reticieron al mismo cortecito ahí. Después me colocaron acá, a la altura de la muñeca. Era algo como si fuera metálico. Y de ahí salía un tubo. Ese tubo, el que estaba al lado mío, le colocó el dedo arriba, la mano. Al tubo. Y la sangre subía sola. Subía sola. Le sacaron sangre por un tubo. Sí, por un tubo, con el dedo subiendo. Que entre dos personas lo agarraron de la mano y lo recogieron. Y se metieron una cosa metálica. Con esa camisa cuadra. Ahí está señalando años después. Lo de arriba me la pusieron. Yo no era puto, puto. Y una cosa, por lo que se ve en la foto, está embarazado. Esos años después, fue en el momento. Él está recreando ahora lo que le sucedió. Lo que le sucedió. Puede pasar, chicos. Y escuchamos el último agua. Pero, por favor. Después aparecí parado en esa... Bueno, no sé si era una habitación, una nave, lo que era, ¿no es cierto? Era, digamos, algo esférico. Y de un color beige, clarito. Y estaba muy bien iluminado. O sea, había una luz, pero no se veía de dónde procedía la luz. Y bueno, me dejaron acá, unos 20 kilómetros, para aquel lado, así. Hay una ruta de tierra, que es la ruta 8 ahora. A 20 kilómetros, más o menos, de acá, me dejaron... ¿Me dejaron qué? Y lo bajaron de la nave y lo dejaron a 20 kilómetros de la tranquera esa que estamos viendo. ¿Por qué no lo dejaron en la casa? Hijo de puta, dejaron en el medio del campo. Le sacaron sangre por un tubo. Le hicieron de todo. ¿No lo puede dejar en la casa? ¿Qué te cuesta? Pero ellos vienen de miles de años luz. 20 kilómetros es nada. Pero tiene la precisión, Carlos. La precisión para bajar justo y abducir al gordo. Yo soy una marciana. Bueno, el caso Julio Plattner, un caso testigo. Un caso que se sigue estudiando del 9 de agosto de 1983 en La Pampa. ¿Y quién lo estudia? Todos nosotros. Este señor ha sido testigo de algo impresionante. Impresionante los testimonios que ha traído Carlos hoy. Realmente, si no crees, es como Ivana Nadal. Cada uno cree lo que quiere, chicos. Si no querés creer, es tu problema. Gracias, Carlos, por tanta ciencia. Gracias a todos.